hola qué tal amigas amigos estamos aquí en nuestra casa en cuatepeh veracruz estamos miren esta es la cubeta doña rosita calto echoa y bueno pues venimos aquí a hacer un saludo para todos ustedes oigan ya tengo mi carta de google adsense para poder monetizar mis vídeos y poder apoyar a la gente en base a lo que vaya cayendo así que les pido de favor que me echen la manita que me ayuden a compartir mis vídeos y que lleguemos a 100 mil suscriptores llevamos 65 mil y pico pero hay que llegar a los 100 mil suscriptores entonces les pido que den clic a la campanita para que mis notificaciones estén llegándoles y podamos reproducir muchos vídeos y les prometo que de ahí vamos a ir ayudando a la gente más humilde bien este sobre lo mandaron el 7 de mayo llegó como por el 23 24 de junio tarde pero llega no se me desesperen que esto es así así que tengan confianza en google y que si les va a llegar su notificación con su pin adentro para que puedan autenticar la cuenta de youtube de su propiedad oigan también queremos decirles que miren qué bonito arbolito va creciendo aquí y bueno pues hoy tuvimos una sorpresa porque nuestro amigo santiago santiago garcía garcía que días días que me dijiste hace ratito que se apareció por acá un limón un limón y montitos que vienen que no se veían que no se veían por él la planta de café que está tapando lo oigan qué padre ya tenemos un limón tiene más pequeñito más pequeñito a ver vamos a ver oigan si es cierto miren qué bonito limón está aquí ya grandecito donde están pásale santiago pásale tú pásale miren qué bonito está a ver a de veras miren qué bonito oigan esto así que es una sorpresa muy grande para chiquitos que vienen que por el tipo de sol no nos acaba crecer oye santiago pero por qué por qué tardó tanto nuestro arbolito por la seca de que no dejó crecer los limones y la floreada del limón los iba nos iba deteniendo por lo mismo a poco ahora de muy bien santiago que vuelve felicito porque esta es obra de nuestro amigo santiago garcía que fue el que vino a sembrar el arbolito en honor a rosita caltochoa miren nada más que bonita belleza a ver oye santiago y no se puede poder el arbolito ahorita todavía que pase la canícula y porque si se llegase a poder ahorita qué pasaría como las lluvias agrian los recortes agrian los recortes con unos 20 días ya un mes mínimo un mes mínimo para poder podar esta hermosura ya no es que la lluvia agria todos los recortes casi uno de las plantas muy bien santiago tiene su tiempo órale qué padre santiago a ver dónde a ver dónde pequeños irán a de veras a ver ahí enséñalo a la cámara aquí te dan miren qué padre ya van creciendo es que lo atrasó las los soles de la semana paso pero miren qué padre ya vas a tener para llenar esta cubeta